Estamos en la puerta de la clínica, ha llegado Darío Benedetto ante el pedido de algunos chicos Bueno, ahí está Hola animal de gol Bienvenido Pipa El abrazo a los chicos Bueno, contento con esta vuelta Pipa Contento, muy contento, feliz Gracias Pipa por volver La expectativa de esta segunda vez en el club Era adaptar para hacer la foto posible y pensar en todos los objetivos que tenemos por delante Bueno, ahí está Pipa, una foto para el N, por favor Otra, la gente de los chicos que están acá pudiéndose sacar una foto con el goleador Un saludo para vos, por favor Un saludo para vos, de ponerte la camiseta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Ya estoy para... Gracias Pipa Y ahí viene Benedetto en la clínica donde va a realizarse los estudios médicos Para después convertirse en nuevamente futbolista de Boca Juniors Ahí está Ahora sí, Benedetto Se mete en la clínica Bueno, ahí está Te lo mostramos en vivo La llegada de Darío Benedetto ¡ ohh, mira! ¡Oh,porto! Sí, sí, sí ¡oh,porto! ¡ahí esto! ¡ahí esto! Te lo comenzamos Pues saludo Gracias.